Ay, 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 que no esté quebrada, ni una esquina. Amigos, otra cama, mi gente, me encontré otra cama. Buenos días, amigos, buenos días, mi gente. Otro videíto más de un día muy fresco. Vamos a ver la chimenea. Oh, ya está rota la chimenea, amigos. Miren. Oh, no, espérenme, espérenme, espérenme. Ok. ¿Saben qué? Esos videíto son de lujo. No está rota, ahí está el vidrio. Aquí está el vidrio. Y un cuadro, miren. Chimenea y un cuadro. Me la voy a echar, amigos. Voy a apurar rapidito. Miren. El cuadro. Voy a echarme la chimenea. Espérense, y trae control, eh. Espérenme, mira, aquí. Miren. Ahí está la chimenea y trae control, amigos. Por aquí lo vi. Miren dónde lo vi. Controlcito remoto. De la chimenea. Sí es, sí es. Un ventiladorcito, amigos. También me voy a llevar. Ya saben que los caldo allá en la bodega. Miren. Ahí está. Oh, espérenme, espérenme, que sonó algo. Le sonó algo. Oh, no. Está bien, está bien. Es la piececita donde aprieta. Bueno, amigos. Buenos días a todos. Y, pues, bienvenidos a Chucho, lo que tiene oficial. Vamos a darle otro videíto más. Se mira muy bonito el día. Fresco. Está un poquito fresco, pero ya saben que aprieta. En un ratito más. El solecito, ya no tanto, pero, pero sí aprieta un poquito más. Vamos a ver estas pañaleras que están aquí. Y allá hay otra chimenea. Como les digo, si vienen las chimeneas, van a empezar a sacar chimeneas. Y para otro mes, pinos. Y así, miren. Dos pañaleras. No, una. Dos. Dos pañalerotas, amigos. Y sí, sirven. Sí. Ahí van los pañales del baby. Miren el mueblecito. Vamos a verlo. El mueble es como para una tele, ¿no? Sí. Y tiene cajones, amigos. Tiene cajoncitos. Miren. Sí. Es una televisióncita. Miren. No lo veo tan maltratado ni nada. No, no está maltratado, amigos. Así que va para arriba también. Voy a mirar este ventilador porque posiblemente se le cayó los tornillos y lo botaron. Porque como baila mucho el ventilador, pues se le caen sus tornillitos. Miren. Miren. Aquí está nuevo, miren. Nunca le quitó el hilito este, miren. Y no tiene polvo. Pues quiere decir que el tornillo no se lo supo poner. Miren. No está quebrado, mi gente. Así. Así van a decirte. Pero, ¿cómo, Chucho? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Se compró algo y no lo puso así. Miren. Si no está nuevo. Miren si no está nuevo. Y la impresora, cuidado, ¿eh? Porque también me la ando llevando. Y es la misma, creo. Espérame tantito. Espérame tantito. Creo que la impresora es la misma también. Está nueva. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está. Ajá. Entonces, por el Canon. Es la misma, amigos. De la caja. Miren. ¿Botó impresora nueva? Les digo porque está nueva. Miren. Miren. Te voy a decir que es la misma. Déjenme llegar a la basurita ahí que se quede. Miren. ¿Por qué está nueva? Miren. Es esta, miren. Canon. O no es. O no, no es. Ok. Esta es otra marca. Qué lástima. Pues me la llevo de todos modos. ¿Sabes qué? A lo mejor. A lo mejor prenda. Sí. A lo mejor prenda, amigos. Ahí está. Vamos a llevárnosla. Y la caja del vendedor también. Ahí está su bolsita. Miren. De nuevo. Ahí está la bolsita. Sí. Bueno, amigos. Yo digo que el ventilador sí va a servir. Suele pasar que botan las cosas en caja. Las compran y las tienen en el garage nada más ahí. Ya no la usan y la botan. Vamos a componer la caja para allá porque se cayó. Miren. Si les faltan estas pies a las sillas. Ya miren. Les falta esta chiquita. El respaldo les falta. Pero luego me lo hacen. Bueno, amigos. Parece que hay una bicicleta aquí paradita sola, sola, sola. Vamos a verla. Sí, amigos. Ya está viejita, pero me la voy a llevar. Sí. ¿Te va a llevar la bicicleta? Ajá. Yo tengo dos. Ok. Ok. Gracias. Dice que me va a regalar dos bicicletas más. Ay, 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 amigos. Vamos a ver. Bueno, está más tan empolvadita. Y allá, ay, mi gente. Llegamos un poquito tarde, amigos. Llegamos un poquitito tarde. Miren. Pero no pasa nada. Ahí está la otra. Está muy bonita. Antes de irnos, creo que esto es un jalador. Espérenme. Está muy raro esto. Bueno, este es un tubo para raro. Miren. Ahí está. Sí, amigos. Este es el tubo de las bicicletas, mi gente. Miren. Lleva dos bicicletas. Miren nada más. Miren. Para la troca, cuelga las bicicletas. Qué óvole. Se me estaba quedando, mi gente. Miren esto. Chulada. Se estaba quedando. Ahí está. Tenemos que ver. Si hay caja de herramienta aquí. Es una caja de herramienta, pero no creo que tenga adentro. No, no tiene adentro. Pero sirve la cajita para algo. Ya está para dados. Para otras herramientas chiquitas. Vamos a ver qué chacharías hay aquí, amigos. Miren. Las bolsas tienen chachara. Ya saben que me llevo las bolsas. La nevera. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver la neverita. Oigan. ¿Qué tiene la nevera? No, pues se le bota, amigos. Es sodas. Se le bota. No huele feo. No tiene gusanillos. No tiene gusanos todavía. Sodas. Coca-Cola. Acá vas a perder. ¿Y las llantas cómo están? Están buenísimas, mi gente. ¿Y los juguetes? Miren, una pelota adentro. Ah, bueno. Una pelotita nada más. La pelota está buena, ¿eh? Sí, la pelota buena. Oh, miren. Miren. La pelota buena, el trajecito. No la domino porque... No, no la voy a dominar ahorita la pelota. Yo no sé por qué... Miren. Juguetitos aquí. No, no, nada bueno de este lado. Pero... Una limoada. Miren, vamos a levantar la basurita. Vamos a levantar esta basurita aquí. Me puedo llevar el colchoncito. Está roto. No, está rota las cosas, amigos. Pero la nevera tiene pura Coca-Cola. Se le puede botar la basura. Oigan. Esa caja que tiene aquí. Tornillos, mi gente. Bien. Vamos a hacer esta impresora y vean esta caja. Tiene muchos tornillos para colgar plasteles. Miren, ahí están. Está con esto así para telés. Ahí está, miren. Siempre sobran tornillos para colgar telés. Siempre vienen extras. Vamos a poner esto aquí. Bueno, amigos. Vamos a subir esa nevera. La voy a subir, mi gente. Y yo le boto por ahí en un rompe de basura. Esta nevera está espectacular. Miren. Nomás hay que botarle las cosas. Con mucha calma. Amigos, hay una cajonera que me voy a llevar. Y ya voy a ir bajando la puerta. Creo que sí. A ver. Sí, sí, sí la voy a bajar. Me atrevo a bajarla, amigos. Vamos a ver la cajonera. Miren. Miren qué bonita. ¿Sí o no? Miren qué bonita está. No está nada quebrada, amigos. Vamos a echarla. Me encontré sopirado, mi gente. Está muy peligroso. ¿Qué es esto, mi gente? Miren. Es un dedo. Haciendo así, miren. No sé. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es esto? Miren. Miren cómo está el dedo. Sopechoso, ¿no? Y sirve para rascarse uno, ¿no? ¿Ves que uno cuando se rasca uno, pues uno se rasca así, ¿no? Y este parece que sirve para rascarse, mi gente. Miren. Bueno, vamos a seguir. Amigos, creo que este es un speaker antiguo. Tienen las bocinas. Ya se las miré. Ya se las miré. Miren. Ah, el speaker para un iPhone 4, mi gente. Yo tengo varios iPhone 4. Miren qué antigüedad tenía guardada, amigos. Miren nomás esto. Y el speaker. Espérenme. Ay, déjenme sacarlo. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Estas son sus bocinitas, ¿no? Yo creo que sí. Antlik. Nancy. Pues no, amigos. Creo que no son sus bocinas, pero... Pero trae estéreo. Trae un estéreo ahí incluido y está espectacularmente nuevo. Y yo tengo iPhone 4. Miren nomás. Miren esto. Todo está empulvado. Diosito. Y lo que votan, amigos. Lo que votan. Bueno. ¿Y esto qué es? Esto es muy sucio. Las bocinas también. Otro ventilador, amigos. Miren nomás. Miren nomás. Este es posible que zumba, ¿no? Tal vez. Vamos a ver qué tanto está usado. Poquito polvo. Pero sí tiene polvo. Su cablecito completo. Miren. Ahí está el cable. Y pues esperemos que también prenda. ¿Cuánto te dan por los ventiladores? Los vendo a 10 dólares, amigos. 10 dolaritos. 10 dolaritos, mi gente. A 10 dólares los ventiladores. Díganme si está barato o si no le subimos. Ustedes díganme. Creo que valen nuevos 60, amigos. Bueno, amigazos, amigazos. Ya hicimos una cita otra vez con el mismo doctor. Ya saben que me salieron poquitas ronchas ese día. Y me tomé otra pastillita, amigos. Me tomé una más. Y pues ya hicimos cita, mi gente. Esta jabonera está a 2, 3. No está muy oxidada ni nada. No tiene óxido. Me gusta. Hicimos una cita para el viernes a las 9 y media otra vez. Porque él me dijo que regresara. Si me salían poquitas ronchitas otra vez. O no salían. Y sí, me salieron poquitas. Entonces, ¿qué hice? Me tomé una pastilla rápido. Y ando limpio. Ya tengo 2 días limpio otra vez. Entonces, hoy no me la quiero tomar, amigos. Toda la semana no me la voy a tomar. Nada más la tomé ese día por tantito. Pero pienso que no me faltó ni un día. Yo me recuerdo que fueron 12. Entonces, en la cajita traía más pastillas. Eran 30. Pero él me dijo que dos semanas. A veces me pongo... Yo no las quiero, amigos. Porque así duele la cabeza, mi gente. Tomar pastillas. Dos semanas me trajo un punzoncito. Luego dos días no la tomé. Y andaba bien a gusto. En mi frente. Pero tomar pastillas. Yo pienso que te trae estresado, amigos. También. Y yo no soy de eso de pastillas. No me gustó. Así que lo menos que quiero son pastillas, mi gente. Miren estas puertas chulas. Los veros que tengan. Uy. Una. Dos. Tres. Cuatro puertas, amigos. De la medida que yo quiero que me compran. Miren la maqueta chulada. No son delgaditas. Ni muy altotas. Pero están espectacularmente bonitas. Son tres. Bueno, todavía no me... No me debo de emocionar. Les voy a decir por qué. No me voy a emocionar tanto. Porque no se sabe. Ya se me cayó el fierro ese que lo traigo desde hace días. No se sabe, amigos. Si no se... Si estén rotas las de abajo. Pero si no están rotas, ya tenemos 40 dólares aquí, amigos. Así, mi gente. Entonces, ahorita. Las vamos a aplicar para una aseguranza también. A ver si me aprueban. El jueves tengo cita con una aseguranza. A ver si me aprueban, amigos. Que me aprueben la aseguranza. Miren, me van a atender todo el mundo. Van a querer atenderme. Si me aprueban la aseguranza, me van a querer atender bien rápido todos. Así, bien barberos todos. Van a... Hey, trae aseguranza. Hay que atenderlo muy bien. Sí, amigos. Y si no, vamos a ver. Miren. Ahí hay otra puerta que se me pasó. Oh, no, no es. No es, no es. Amigos. Creo que nomás va a ser esta y la otra ya no. Sí, tan delgadas. Bueno, es... Bueno, la de abajo. Va a ser la de hasta abajo. ¿Ya la vieron? Está muy delgada esta y esta no. Así que me llevo la de hasta abajo y esta. Muy delgada. Pues no queda, amigos. La puerta allá. ¿Cómo ven, mi gente? Dos, no una. Dos. Dos estufas para cocinar. Pero seguro una no sirve o las dos sí sirven. ¿El doli, amigos? Oh, acá está el doli. Vamos a echarlos. Sí tienen el cable. Esta se mira buena, ¿eh? Miren, un poquito cocinaban, miren. Bien poquitito, amigos. Esta se mira bien buena, la verdad que sí. No, no cocinaban en esta, amigos. Sí, seguro prende. Espéreme. Una, dos, para arriba. El 100% que esta se prende. Es una Wilpur 100% seguro. La pongo aquí, mi gente, porque esta se puede salvar. No te da más que 50 dólares por ella si sirve caladita. O sea, 60 creo te dan una buena limpiada y había que calarlas si sirve. Ese es el problema, que no hay forma de conectar un cable y calarlas. No hay, no hay forma, amigos. En la bodega no hay. Tienes que ir a tu casa a quitar la tuya y hacer todo ese desorden. Por eso mucho la avienta mejor al fierro viejo. Es la verdad. Bueno, traemos horno y microondas y estufas, amigos. Estufas baratitas, baratitas las estufas, bicicletas. De todo, amigos. Amigos, la ando checando, mi gente. Ya está muy maltratada. Está blancuzca. Si la miran, ya está bien gastada. Ya está descocida también de abajo. Pero sí estaba bonita. Estaba, mi gente. Esto ya no, ya no, ya no. Ya por abajo está re seguro. Rota del asiento. Miren, acá está negra. Miren todo esto. Sí, ya no pasa. O sea, la verdad que no me gustaría vender unas, llevar así una sala. Miren, escocida toda. Muy oxidada. ¿Cuántos años? Y huele a puro perrito. Huele raro, amigos. No, en serio que sí. Sí, 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 sí. Vean las mordidas. Vean aquí. Sí. Y cuántas aventadas no tendrá y roturas abajo. Yo no la llevo, amigos. La verdad no. Yo sé que va a haber una persona que se la van a llevar. Sí, se la llevan a mi gente. Y allá se las meten en unos 3 mil dólares. 3 mil dólares, 3 mil pesos. Pero yo no. Yo no llevo basura. Así es, mi gente. La verdad, soy sincero. Esta sala tiene más de 10 años de uso. O 15. Le calculo 15. Es de aquella época. Yo compré una hace tiempo. Igualitita. Y la verdad que ya están bien maltratadas. Por algo está así gastada por arriba. La cámara te hace ver bonito. Pero yo estoy viendo la realidad. Y no vendería esa sala aquí. Y menos para alguien para México. Que tengas que esté juntando 3 mil pesitos. Para una sala que esté esperando su aguinaldito. Que dan en diciembre. La miseria que dan. Porque dan una miseria a los aguinaldos. A los pobres. A la gente. A mí me tocó aguinaldo podrido de 500 pesos. En una compañía que yo trabajaba. Imagínense que esas personas están juntando su aguinaldito. Por una sala. Y que le vendas una sala. Que le vendas una sala así. Que todavía que la agarran gratis, amigos. Se la van a llevar, mi gente. La van a lavar. Y la van a meter en 5 mil. Así. Pero bueno. Ya es decisión de la gente que no revise bien sus cosas. Pero esa sala no sirve ya. La verdad que sí. La verdad que sí. No sirve. Es por eso que les digo. No, gente. Se ve bonita. Pero no, gente. Yo ya sé el movimiento de las alas. Por eso muchas se quedan. Ustedes ven que hay muchas salas. Yo tuve fotos de salas. Pero muchas, muchas se quedan, amigos. ¿Por qué? Porque hay que valorar el dinero de la gente, amigos. Hay que valorárselo, pobrecitos. Y que les vendas una cosa y los engañas. Se la lavas muy bien. O se las pinten o no sé. Pero qué lástima, ¿no? Pero bueno. Seguimos. Amigazos, espero que no esté quebrada. Dios quiera, no esté quebrada. Lo que viene, los va a dejar con la boca abierta. Esperemos que no esté quebrada la cama. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que no esté quebrada ni en una esquina. Bueno, para empezar el riel. Le falta un pedacito ahí. Pero no se ve que se le haya despegado ni un pedacito. Miren. Miren. Es Ashley. Es Ashley, ¿verdad? Sí, es Ashley. Que no esté quebrada, que no esté quebrada. Que no esté quebrada. Sí se les quebró un cachito ahí. Algo está raro. Pero aquí, miren. Es lo importante aquí, mi gente. Ahora hay que ver este. Voy para abajo ahora. Ay, no está aquí. Y ahora voy a la otra. Ay, ay. Que no me vaya a dar el patatón si está quebrada acá. No, amigos. Miren. Miren. Está plano. Está plano. Está parejita. Bueno, amigos. Chulada de cama de las Ashley. Las conozco bien que son Ashley cuando traen eso así, miren. Madden en Malasia. Cuando dice Malasia. No diga Japón. Malasia, amigos. Malasia. Ahí está. Malasia. Malasia hace camas resistentes. Lo que es China, todas se rompen rápido. Miren. Uy, uy, uy. Y como la Ashley que encontramos hace dos videos atrás, una negra que estaba parada en un árbol, la misma, amigos. Pero esta es una quinsa ahí y está muy bonita la cabecera por lo que veo, miren. Miren. Uy, no, bueno. Ni le muevo, ni le muevo. Hay que bajar todo bien. Vamos. Hacemos por los rielitos que están hermosos un detallito que se le va a pegar, lógico. Esto sí se puede arreglar. Esta camita, lo que tenga. Y hasta yo las pego bien, bien. Yo antes las componía bien, bien. Miren, hasta mejor como de agencia. Más mejor. Pero miren. Esta no tiene casi nada. Nada, 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 nada. Miren la cabecera hermosa, miren. Hermosa. Aquí no le falta nada. ¿Por qué? Les voy a decir porque ahora entiendo que aquí va el cajón. De aquí para allá va el cajón. O sea, quebrada. Exactamente. Miren la otra área. Miren aquí. También va el cajón. Sobre este lado, con aquel lado tienen que ir juntos. Este es un cachito que le hace falta, pero no es nada. Esto no. Ahora vamos a ver acá. Ay, ay, ay. Ay, ay, chucha. Y amigos, estas camas me dan hasta $150 por ellas. Se los juro. Te pagan hasta $150 por estas camitas, amigos. En serio. Pero estoy contento porque duró de puro milagro. No duran mucho. Estas camas aquí afuera no duran mucho. Y esta duró de milagro. O sea, que la voy a amarrar bien ahorita. Que no se raye y ni se golpee. Ahora viene lo bueno, miren. Cuando el riel entra aquí, deja el espacio este donde le digo que el pedacito de madera no trae. Porque va de aquí a aquí y no ocupa. De aquí ya para aquí van las maderitas así. Ahora sí, esto va arriba de las estufas, amigos. Va ahí de cabecita para que no se golpee. Y pesa que no tienen una idea. Bueno, amigos. A mí me gusta no golpear las cosas. Ya cuando tú la vendes y ellos la suben, que la golpeen, pues ya es su decisión. Pero yo me gusta hacer las cosas bien. Ahí está, miren. Bueno, amigos. Ya hicimos espacio en esa esquinita. Ahí la voy a poner. Nada más que no se maltrate, mi gente. ¡Oh! Le voy a quitar las patitas. O no se puede. Sí se puede, pero tiene que quitar sus patitas y no se lastimar, amigos. Pero bueno, miren las patitas. Están muy peligrosas. Se pueden quebrar. Por eso todo esto se tiene que subir con mucha calma. Bueno, va para arriba. Por eso me gusta encontrar puertas. Porque miren, le vas a poner la puerta aquí. Y la puerta va a detener que no peguen el bordito. Y no le lastime su lujo. Esta va a ir aquí, así. Amarrada aquí. Y bien amarrada en estas esquinas. Y te van a ver cómo la voy a poner por acá. Miren. Este bordito no se debe rayar. Entonces, la puerta va a ayudarnos mucho. Bueno, amigos. Esta la voy a recargar con esta otra puerta. Y esta no la grabé. Me la encontré. Creo que no la vi. Estaba en llamada. Esta otra puerta otra me encontré, miren. Así que aquí que la puerta detengan las patas de la esta. Y que no me la dañen de acá, miren. Todo. Ay, doli. El doli, amigos. Que hay. Ay, ay, ay. Ese doli, amigos. Ahí está. Vamos a hacer el amarre. Este fierro lo traigo desde hace días. Para botar al fierro viejo, amigos. Ya saben que mis bodegas están llenas. Y pues hoy, hoy según van a comprar. Y van a vaciar unas tres, amigos. Bueno. Vamos a poder amarrar aquí con esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Ahí está. Nos van a regalar un colchón. Vamos a ver si está buenísimo. Posiblemente sí, amigos. Espero que no esté roto ni nada. Está pesado. Heavy. Sí. Sí, está bueno. Ok. Oh, ya veo, mire. Ya lo mire. Qué pesa ese. Oh, ya está roto, eh. ¿Dónde? Ya no sirve. ¿Es ese? Ajá, ese. Sí, ya está caído. Cuando se hace así, ya no sirve. Lo ponemos afuera, si quieres, te ayudo. ¿Se lo lleva? ¿Eh? ¿Se lo llevarán? No. No, no, no. La basura sí. Sí. La basura sí se lo lleva, pero nadie más se lo va a llevar. Porque ya lo mire que está... Cuando se hace así, ya no aguanta el fierrito, pues ya está. Pero te ayudo ponerlo, si quieres, ahí. Ok. Entonces, te voy a dar unos springers, todos modos. ¿Springers? Ok. ¿Te ayude? Déjate, te voy a dar unos springers. Ok. ¿Qué se lleva esto? Oh, las máquinas, ¿sí? ¿De gasolina? ¿Ah? ¿Es de gasolina? Sí, gasolina, ¿no? A ver. Sí. Sí, también se puede. ¿También para allá? ¿Todo, no? ¿Toda la basura para allá, si quieres? Ah, no. Esa es cosa, es... Ni menos que el fincero. Oh, ok. La usan así como para pasear. Ok. Ah, de verdad. Está bien hundido. Ya lo miré. Pero, me dio la máquina de gasolina. Dice que sirve, pero yo no creo. Pero le vamos a quitar la basura. Ok. Viene el camión ya de basura. Y vamos a ver la máquina, pero... Ya cuando se para, se pega. Miren esto. Pero ahí tengo espacio para echarla para el fierroviejo, amigos. Sí. Oh, está bien pesada. Me la voy a llevar para el fierroviejo. Sí. Ahí tengo espacio. Son unas maquinitas, amigos, que tira agua para arriba. Por si hace calor. Está bien. Esas están bonitas. Te conectas una manguerita y tiran el agüita para arriba. Amigos, miren. Me regaló una tele. Me dijo, dame 10 dólares. Pero luego me dijo, no, te la regalo. Y me dio una cajonera también para un colchón. Estas son cajoneras para colchones, amigos. Miren qué bonita. Miren, la tele. Dice que está buenísima y me dio el control. Pero bueno. La verdad, dice, dame 10. Le digo, no, pues es que está muy pesada. Ya no la quieren estas, mi gente. Pero no, te la regalo. Le digo, pues dale, pues. Regalada, pues todavía. La voy a dar en 10. Pero me la quería vender en 10. Y yo en 10, pues, es lo que las doy. Y dije, no, está muy grandota. Dice, no, llévatela entonces. Pero sácala, dice. Sácala de aquí. Y la sacamos, amigos, del cuarto. Así que me ayudó a cargar la L. Está muy pesadita. Y este, miren. Miren la cama, amigos. Creo que no está rota. Para empezar, está buena. Creo que está buena, amigos. Para empezar. Y luego, vamos a ver los palitos. No, no. Sí está buena la cama, amigos. Sí está buena, mi gente. A ver. Palitos. O el riel. Que no está quebrado el otro nada más. Oh, no, no, no. Está impecable la cama. Está impecable. Miren. Está impecable, mi gente. Muy chula. Bueno, va para arriba también. Déjenme la bajo aquí tantito. Listo, amigos. Está impecable la camita. Ya está checada la cama. Va para arriba ahora. Está todo checadito, eh. Aquí la vamos a poner. Creo que aquí cabe. Sí, aquí cabe. Es una cama full. Por eso cabe aquí bien. Así. Ahí va a caber así. Bien, así planita. Bueno, no, mejor no. Mejor en la troca. Allá en la trailer. Cómo la pude meter aquí planita. Ahí se va planita. Y ahí está los rieles también. Esto lo vamos a echar aquí alantito. Esto se pisa bien. Ahí está. Una lavadora, amigos. Una lavadora. Y parece que nada más está empolvada y sellada con un... Miren. Miren. Tiene un tape. Y como que la tenía guardada nada más. Miren. Magic. Y es la Magic. Es posible que sí sirva, amigos. 10 años de garantía. Miren. 10 años de garantía. Pero ya se pasó, ¿no? Es posible que sirva. Porque no se ve que aquí le levantaba para lavar. Vean. Vean el polvo. Miren ustedes el polvo. Yo le voy a pasar el dedo. Porque cuando tú lavas y la usas todos los días. Se supone que esto no tiene que estar empolvado. Vean. Nada más puso los dedos. Vean ustedes, ¿eh? Solo están los dedos. Que es porque la sacó. Cuando alguien anda lavando. De ley tienes que hacer esto, miren. Ahí. Ahí está la marca de mis dedos. Miren. Mis tres dedos. Uno, dos, tres, cuatro dedos. Porque andas lavando. Pero se ve que esta estuvo parada en el garage por mucho tiempo. O sea que sí sirve. Sí sirve, amigos. Estoy 100% que sirve. 100% seguro. La detecto por el polvo. Me dijo todo el polvito. Que no lo querían antes. Ahorita la paramos en la bodega, si Dios quiere. Y les aviso en un short. En un video chiquito. ¿Sale? Donde me estés mirando te voy a subir el video chiquito. Bueno. Va para arriba. Amigos. Estoy mirando una cajonera nuevecita. La verdad que está nuevecita. Esa. Esa amarilla. Esa. La maleta también está buenísima. Y hay una short aspiradora. Y miren esta que está aquí enfrente de mí. ¿Qué les digo, mi gente? Miren nada más qué chulada. Un burro. Ahí está un burro. Y la maleta. Miren. Doble remolque. Doble remolque. Lleva el trailer. Ok. Y eso es lo que yo necesito. Un doble remolque, amigos. Para traer dos trailers. Nada. Las ciertas. Miren la maleta. Qué chula. Solo está empolvadita. Oigan. Ya. Ay, se me va. Se me olvidó acomodar bien. Espérenme, Tatito. Espérenme, Tatito. Que ando acomodando bien. Miren cómo subí las cosas acá arriba. Subí el horno. Y esta nevera se me iba a caer. Recuerden que tiene sodas. Que voy a botar. Tengo que amarrarla. Porque si van a caer todo el soderío. Hay sodas ahí que ya tienen años, creo, en esa nevera. Oigan. ¿Qué es esto? Ok. Miren. Una olla. Pero no tiene la tapa. Es para calentar algo, miren. Yo volé. Miren nada más. Miren, 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 miren. No tiene tapa, pero yo tengo tapas. Miren. Antigüita. Ay, ay, ay. Miren. Lo que puedes hacer. Un pescadito. Ahí está todo lo que puedes hacer. Brócolis. Herviditos. Menos arroz. Aquí no ocupen parroja, amigos. Ojo. Ojo. Dejen el arroz. No coman arroz. No coman arroz, amigos. Se los recomiendo. Dejen eso. No hagan arroz en sus casas. Si quieres, si los que comen todos los días arroz, deja eso. En serio. Bueno, seguimos la búsqueda, mi gente. No dije nada, ¿eh? No dije nada. Dándanme cuenta que no dije nada, güey. Ya saben. Me llevo esta, ¿no? Ah, no tiene el cable. Está cortado. Esta es antigua, amigos. Esa sí es antigua, ¿eh? Está chulísima. Pero bueno. Otra vez el trailer. Wow. ¿Andará buscando en ese? ¿Cree que ande buscando en ese trailer, amigos? No creo. Bueno. Vamos a llevar nuestra que está nuevecita. Nueva. Miren. Nada por arriba golpeado, miren. Miren. Como llevo camas. Llevo muchas camas. Voy a ocupar esquineros para camas. Ahí está. ¿Se acuerdan que trae sodas? Trae sodas, amigos. Entonces trae sodas que ya están viejas. Y pues hay que amarrarlas para que no se vaya para abajo. Si no, no va a ser un cochinero ahí, ma. En la trailer, amigos. Listo. Miren, amigos. La sala está espectacular. De veras que no lo puedo creer. La sala a la piel está de esas que me encantan. Pero se llevaron los cojines, miren. La sala está espectacular, miren. Se llevaron todos los cojines para luego rezar por ella, miren. Miren qué bonita. Ando buscando los cojines largos. Son cojines largos y no están, amigos. Pero ahora miren. Miren aquí el señor de enfrente. Trajo esto. El señor de enfrente estaba sacando. Bueno, lo traje yo, pero él estaba sacando. Escuché el ruido y volteé. Y dije, qué óvole. O viene y le digo, échale para acá. No me lleve a la sala. Pero me llevo bicicletota. Qué suerte, amigos. Gracias a la sala que me hizo bajarme para verla. Si me voy de largo y... Miren. Todo por el chisme. Si yo me voy de largo y digo, ah, no están a cojines. No me gano esto. El chisme lo que me hizo hacer. Se va a rayar Neytan, porque todos los que le he llevado no sirven. Va a decir Neytan, vaya papi. Ya era hora papi, me va a decir. Que me trajiste uno que sirve. Sí, creo que sí, creo que sí va a servir. Está nuevecito. Bueno, miren. Va para arriba. Chulada. Sí, sí, le va a gustar al Ney. La verdad que le he llevado unos que no están prendiendo. Y quiere uno que sirva. Miren. Amigos. Bolsas de juguetes y chacharitas. Bueno, esta tiene ositos. Esta es basura. Y esta tiene ositos, miren. Y esta tiene ropa. Vámonos. Miren todas las que tengo acá. Miren las que me voy a llevar, amigos. Miren. Ya tenían los días que no tenían las bolsas. Ya tenían los días. Días sin bolsas, mi gente. Ya llegaron. Ya llegaron las bolsas. Llegó el espectáculo. Pichis, ya llegó el espectáculo. Díganmelo. Ay, esta es basura, creo. O no, ahí está la ropa. Hasta ahora sí, mi gente. Ya tenemos para abrir, eh. Ajá. Uf. Diez bolsas blancas, acuérdense. Oh, Chucho, diez bolsas blancas, recuerda. Ay, casi me clavo ahí algo, amigos. Un popote trae ahí. De los duros, oh. Tiene. Esta es pa' qué lado, mi gente. Vámonos. Ay, 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 ay. Diez bolsonas, amigos. Diez bolsonas. ¿Está saliendo el video o no? Sí, ¿no? Ahí vamos. Y nos faltan tres horas. Todavía nos faltan tres horas. Me piqué con algo, pero... Creo que también trae ropa esta, ¿no? No, no trae ropa. Es una camisa, la maja, amigos. ¿La llevo o no? Vamos. Tiene zapatos, Chucho. Vamos, vamos. Ay, no. Bueno. Tiene un zapato, pero también tiene basura, amigos. Tiene un zapatito, le vi. Vamos. Arriba, ya ni modo. Vámonos. Y luego hay unas casitas aquí. Mírenme. ¿Qué es esto, Val? Le costó cinco cada una, miren. Miren, le costó cinco dólares cada una. Miren. Vean cómo vende de caro la segunda. Miren cómo vende de caro la segunda. Es la que donan. Cuando tú llevas a donar, miren el precio. Cinco dólares por eso cada uno. Diez dólares es mucho dinero. Por eso ya no donan a los güeros. Miren, todo lo van a botar porque ya... Por eso lo ponen todo afuera, porque te lo lleves. El que gana, gana, amigos. Amigos. Otra cama, mi gente. Me encontré otra cama. Esta temporada de camas ya la están sacando. Vamos, ahorita buena. Esperemos que la piel... Es lo importante que no esté quebrada. Igual que la que agarramos allá, que la llevamos de aquel lado, ¿eh? Es importante checarle que no estén quebraditas de nada. Miren. Y si está quebrada, pues nada, me llevamos la cabecera. Miren. Nada más me faltan estos tapitos, pero... Aquí van unos palitos, pero se les puede poner otra cosa. Alguna tablita. Miren qué chulada. No, hombre. Está espectacular, amigos. También me la llevo. Seguimos. Vamos por arriba. Y hay dos botes de basura. Ya miré dos botes por allá, mi gente. Bueno. Amigos, no olviden echarme la mano que no me gusta. No sean malitos. Pónganle me gusta ahí. Y seguimos, ¿eh? Aquí se va, amigos. La camita, miren, de piel. Espero que no se dañe. Muy bonita está. Bueno. Seguimos. Mi gente, cuna completa, mi gente. El colchonazo y la cuna completa. Y un cuadrazo, miren. Y ropazo. No. Ay, ay, ay. Ropa no. Ropa no, decir yo. Pero esta bolsa puede tener algo espectacular. Hay que tener mucho cuidado. A ver la bolsa. No. Ok. El cuadro está muy bonito. Antiguo, miren. Este cuadro puede estar muy antiguo. Otro 100 años seguro. Vean nada más qué antigüedad. Sí, estoy seguro que es antiguo. La cuna es antigua. Se ve enseguida la cuna de la antigüedad que tenía en el garage guardada. Miren el polvo. Colchonazo. Y sus tornillos, miren. Ya no se usan de esa clase de tornillos. Raros, pero sí. Miren el cochón. ¿Cuánto polvo tiene, amigos? Esta cuna antigua. Le falta una pieza. Ya la miren. Le falta una pieza. A ver. Sí, amigos. A ver. Así. Oh, no, no. Está completita. Perfecto. Cuatro piezas. Vámonos. Va para arriba con todo el colchonazo. Cuando están completas, sí me las compran. Cuando faltan tornillos me dicen, no, no. Salen muy caros los tornillos. Bueno. Este para arriba. Así. Ahí va a caer. Como las tablitas por acá. También se van las tablitas, amigos. Por aquel lado, por aquel lado. Es que esta cuna es de marca, miren. Miren lo que está aquí tirado. Vamos a ver lo que está aquí tirado. Miren, miren. Nuevecita. Está nueva, amigos. Miren. Está el baño. Para que se siente el niño hacerle el baño y listo. Bueno. Amigos. Dos jaulas nuevecitas. Las estoy mirando desde aquí. Miren. ¡Hazú! Son dos o una. Oh, una, amigos. Está. Oh, no está nueva. Bueno, sí, lo de abajo, ¿verdad? Ok. Parece que es así nada más. Y acá abajo, ¿qué es esto? ¿Se cayó de abajo? Vamos a ver si es lo de abajo. Si es el fondo de abajo. Sí, sí es, amigos. Ok. Miren qué bonita está. Nuevecita. Me la llevo. Me la llevo. ¿Y qué hay por acá que mire otras cosas? Ok. No hay nada. Miren. Una escoba. Y botecitos, mi gente. Botecitos para gasolina que me voy a llevar. Miren nada más, ¿eh? Miren nada más. Con este botecito. Miren, ¿eh? Miren. Dos de gasolina. Miren. Miren. Una cajita para herramienta. Chobole. Una escoba. Espérenme. Y trastes, miren, con sus tapas. Son trastes. Ah, estos son de los de restaurante. Están nuevos. Estos son de restaurante, gente. Estos son caros. Me los quedo para mi verdura. Para el refri. Ay, chay, chay. Bueno. Ahora. Miren, me cae otra paraguas. Miren. Bote basura, no trae la tapa. Miren. Para una ensalada. Ay. Para una ensalada. Miren. Para una agüita con sus tapas. Miren. Wow. Miren. Híjole. Todo lo que boto aquí. Vamos a echarlo para arriba. Y también esto. Esto para el refri. Oh. Esto para sodas. Pero yo ni refri. No uso sodas. Pero están chulos. Miren. ¿Cómo van las sodas aquí, amigos? Así. Las echas por aquí arriba una. Y cae la otra por acá abajo. La agarra. Oh. Y una escoba que ocupo para la bodega que agarramos. Órale, pues. Vámonos, señores. Qué suerte, amigos. Esta me la quedo. No uso sodas, pero me la quedo. Me estaban quedando estos, mi gente. Estos trastecitos se me estaban quedando. Otra sala, amigos. Vamos a darle una espejeada a la sala, amigos. Hay que darle una espejeadita. Porque hay un estéreo también. Ah. Ya no sirve la sala, mi gente. Ya no sirve. Ya la miré. Pero vean el estéreo. Oh. Lo cambiaron también. Está quebrado de ahí. Está quebrado, amigos. Los pusieron nuevo estéreo. Sí. No, hombre. La sala. No, no. Muy huele hasta acá, amigos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, amigos. Ya vine a vender fierro a mi gente. Vamos a vender el fierro viejo ya para que quede limpia la trailer. Ya pasamos descargándole un poquito. Así que nos vemos mañana con otro videazo, si Dios quiere. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Y pues ahí nos vemos en los comentarios. ¿Cómo vieron el videito? Cosas buenas salieron ahora sí, ah. Muchos mueblecitos también buenos. Y ventiladores. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Adiós.